Arco de Córdoba, ingreso sur de la ciudad sobre la avenida Sabatini, el paso del ingreso de la ruta 9 por nuestra ciudad. Y lo conocés, el viceintendente Daniel Passerini, cuya madre es croata, de origen croata. Es allí el Arco de Córdoba. ¿Por qué están allí? Porque es una de las obras icónicas de la ciudad de Córdoba, junto con, por ejemplo, el encauzamiento de la cañada, el empedrado de la avenida Rafael Núñez, fueron hechas por picapedreros croatas. Una muestra de obras hechas por croatas, en aquel caso muchos de ellos llegados a la Argentina, tuvieron descendencia, claro. Hay muchos hijos, nietos y sobrinos de croata. Lo que falta es un registro completo de cuántos miles, se estima que fueron 8.000 los que llegaron nacidos en Croacia. Y que son más de 20.000 los descendientes de croatas que habitan en la ciudad de Córdoba. Una gran colectividad. Una gran colectividad. Y en Córdoba nutrida y fuerte, ¿no? Así es. Nos escucha del otro lado Christian Schperlian, que es uno de los coordinadores, ha sido una de las voces más importantes de la colectividad croata aquí en Córdoba y en Argentina, porque se va a llevar adelante el primer censo digital, que es una obra de distintas entidades croatas, y la embajada en la República Argentina. Christian, buenas tardes. Hernán Ronco, Luis Agarra, te saludamos. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Hernán. ¿Cómo andás? Bueno, qué bueno esto de poder empezar a registrar en los árboles genealógicos de aquellos que han tenido contacto biológico, descendientes y personas que, algunos me imagino que ni deben saber que son descendientes de croatas, ¿no? Porque en este país pasan esas cosas. Exactamente, exactamente. Vos sabés que esto es un sueño de hace más de 100 años. Los croatas arribaron a la Argentina desde hace aproximadamente 130, 150 años. Y la verdad que conocer y saber dónde están todos sus hijos, nietos, bisnietos, es un sueño que queremos lograr con este proyecto. Igualmente, anteriormente, los croatas sabemos que llegaron a la Argentina, no como croatas precisamente, sino como austrohúngaros, como alguna segunda región, venían como italianos, como austríacos, después como yugoslavos. Entonces no había una clara, ¿sabés la cantidad, digamos, de croatas que habían arribado a nuestro país? Y a esto resumimos que uno de los que estamos logrando con este censo, que lo largamos el 28, hace poco más de una semana, el 28 de junio, es llegar a muchísima gente que no sabía de su descendiente croata, o pregunta si su apellido es croata, digamos, ha movido a muchísima gente de la que no teníamos registro, de la que no teníamos conocimiento, y se está acercando, o dando su primer paso de acercarse a conocer sus raíces. Mencionábamos que hay distintos íconos de la ciudad de Córdoba en cuya creación, en cuya factura final, han intervenido manos croatas. Nosotros hicimos un repaso sucinto. No obstante, hay muchos íconos, hay muchos monumentos incluso, cuya factura final fue hecha por manos picapedreros croatas. ¿Cuánto más tenemos que conocer de esa presencia en nuestra cultura? Y mirá, tenemos en Córdoba capital, por ejemplo, la plaza San Roque, la que está frente al hospital, exactamente, hay trabajos ya más artísticos, digamos, de un escudo argentino, un escudo croata, tallados ahí, y después hay muchísimas cientos de casas en Córdoba, sobre todo en zona norte, pero también en regiones como San Francisco, Devoto, etcétera, donde había cuadrillas de croatas que llegaban por una casa, entonces a los vecinos les gustaba cómo había realizado ese trabajo, y entonces les pedían que se quedara, que le hiciera o un hogar, o un revestimiento, o el frente, o algo, y así llegamos a muchos lugares. Córdoba es un caso, hay muchos también en lo que es la Patagonia, lo que es Buenos Aires, está la Torre Mijanovic, la Torre Vensic, que son también íconos, digamos, de la construcción croata, pero eso es un testimonio que va de grandes construcciones o íconos, hasta lo más simple, digamos, un revestimiento de una casa, que en Córdoba hay centenares, centenares de casas que tienen ese recuerdo, digamos, que dejaron croatas. Sí, Cristian, y te pregunto, bueno, lo que se dice que a Patito González es el más recurrente de la República Argentina, y de los croatas, ¿cuál es el que más se repite? Y mira, en Argentina tenemos muchos Juric, Stanic, Novak, hay apellidos muy Kovacevic, son los apellidos más comunes, uno por ahí, nos pasa a nosotros, que en mi caso tengo un apellido complicado, digamos, para el argentino, pero en Croacia uno va al pueblo donde es origen de mi familia, y hay calles con apellidos, el cementerio, obviamente, monumentos, digamos, lo que hay por ahí, uno, un croata que está recién ingresando y conociendo sus raíces, se va a encontrar que su apellido, que lo conocía, lo pensaba tan distinto, en Croacia obviamente hay que hay mucho más. Si bien el Estado croata ha formado parte en distintos momentos de las grandes repúblicas yugoslava, por ejemplo, la última disuelta en 1990, los descendientes croatas, que menos conocemos, siempre han tenido fuerte conciencia de su nación, de la nacionalidad, que eso es algo que va más allá de las conformaciones finales del Estado. ¿Por qué pensás que los registros que contamos hasta aquí no son todo lo precisos que deberían ser? ¿Por qué no tenemos aún ese mapa completo? Mirá, hay muy poca información sobre esto. En Argentina está el CEMLA, que es el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, que ha hecho un trabajo de 1880 y ya van hasta, creo que 1960, en el cual han registrado todos los libros de acta del puerto de inmigraciones, que llegaron a Buenos Aires. Y ahí, como el que llegaba, ya sea por su papel oficial o su pasaporte oficial o por lo que mencionaba, podía identificarse como austrohúngaro o registrarlo como austrohúngaro o como yugoslava en su momento. Entonces, en Argentina no sabemos cuántos croatas llegaron porque no está esa información filtrada, digamos. Yo he hecho en otro momento un trabajo que más o menos me acerco a una idea de números, pero no hay un trabajo oficial. Y desde Croacia también hay registros, pero no son del todo exactos de cuántos vinieron para Argentina, y que obviamente también algunos vinieron y se volvieron. Pero, digamos, es un trabajo, una necesidad que los croatas hemos tenido siempre, de cuántos somos, cuántos hijos, nietos, bisnietos, etcétera, nietos hay, porque, como te digo, siempre hemos estado entremezclados con otras nacionalidades. Los alemanes saben que siempre fueron alemanes, los polacos siempre fueron polacos, los italianos, los españoles, pero los croatas hemos tenido esta complejidad. Bueno, el trabajo y la tarea es justamente limpiar estos datos y otorgar esta certeza a todos los connacionales y sus descendientes. Recordemos los canales para participar, Cristian. Sí, sí. Ustedes, bueno, se pueden hacer un mail de contacto, que es sensocroata.gmail.com. Después también por Facebook y por Instagram y por Twitter, también buscando Senso Croata, van a llegar a los registros. Y desde ya agradecerles a ustedes porque sabemos que por este medio vamos a llegar a mucha gente que por ahí se está preguntando por primera vez si su abuelo o su bisabuelo era croata. Y llegar a gente, como digo, que no tenemos registrada, si bien conocemos a mucha gente que participa en instituciones croatas, pero vamos a llegar a mucha gente en toda la provincia que va a querer participar y ser parte, que es nuestra idea, que sea parte de la comunidad. Bueno, quedan todos invitados, Cristian, entonces. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chau.